Se acerca Julio 2 Donde todo puede cambiar Y pasar de ser pobre a ser millonario en dólares Todo el mundo quiere ser Julio 2, ok Pero es difícil ponerse ready en los 16 Por eso le aconsejo a los prospectos Que si quieren lograrlo tienen que ponerse en esto Y ponerse en esto no es...